¿Qué tal amigos de Tercera Caída? Soy Paulo y hoy estamos en un video un poco diferente pues vamos a hacer una entrevista y no específicamente a un luchador Hoy nos deslindaremos un poco en el tema de la lucha libre y vamos a hacer una entrevista al señor Humberto Vélez La voz original de Homero, papel por el que se le caracteriza más Y bueno, sin perder más tiempo, vamos con la entrevista 15 años, desde el año 1 de la serie hasta el año 15 fueron de 1990 a 2005 exactamente Fueron como 300 capítulos, un poquito más de 260 capítulos Muchísimas, Winnie Pooh, Lord Falcon de Shrek 1 Ross de Monsters Inc No, pues no la cuerdas, los monté en su diario desde hace más de 30 años Es muy difícil No es que sea interés, es una vocación Cuando tú eres chico como tú y te gusta hacer esto, eso se llama vocación Es un llamado interno entonces tienes que seguir, vas a seguir vas a seguir entrevistando y haciendo videos siempre, porque es lo que te gusta hacer también pasa lo mismo, pero con ser actor desde chiquito actuaba empecé a fundar grupos de teatro en mi escuela y después en la primaria, en la secundaria hasta que me di cuenta que quería ser actor pero es un llamado interno igualito que el tuyo, no sé tú quieres ser telequista o de turco pero tiene que ver algo con hacer entrevistas con estar en la televisión con estar en la cámara esa es tu vocación, así como la mía que abracen su vocación que no se dejen amedrentar por nada que si tu papá te dice que no, olvídalo con todo respeto dile papá es mi vocación, tú te vas a pelear con tu mujer pero dile papá es mi vocación, mamá esto es lo que yo quiero hacer, si no lo hago voy a ser infeliz, entonces mi mejor consejo es que cuando ya te diste cuenta de que quieres ser actor no lo dejes nunca y que nadie te diga que no lo hagas porque no se gana dinero en eso porque es mejor ser abogado por lo que te digan toda la gente entonces no importa que te vas a morir de hambre aquí estoy, no me he muerto de hambre que no vas a ganar bien pues no mucho pero tampoco es para estar tan pobre o sea, se vive de este negocio y se vive decente decente uno no se vuelve rico con esto pero se tiene lo suficiente para llevar una vida decente entonces el mejor consejo es si ya te diste cuenta de que eres eso entonces abrázalo y no te dejes apretar por nadie no, al contrario gracias a ti y te felicito eres muy bueno no, al contrario gracias a ti y te felicito eres muy bueno muchas gracias y gracias al papá por apoyarnos eso es una maravilla muchas gracias que bueno estar en familia gracias es que les vaya bien y que los machuquen 30 jajajaja